Esta travesía que hemos emprendido, ha cumplido un mes de ruta. Y como satisfacción de todo lo recorrido, y bajo el mismo cielo que nos alberga a todas y todos, hemos encontrado un tesoro escondido, más valioso en su estado natural. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Para la magia? ¿Estás listo?